Hola que tal amigos de youtube Bueno pues en esta ocasión voy a enseñarles una aplicación Que nos va a servir para poder Que cuando conectemos nuestro cargador al celular Esta la carga, la batería Se cargue de una manera mucho más rápida Y bueno voy a descorientar el cargador Y esta aplicación se llama Battery Turbo y es de las mejores que hay en Google Play Bueno la instalamos Acá les voy a dejar un link Para que pues la descarguen La instalamos y pues vamos a abrirla En la parte de arriba lo primero que vemos será el porcentaje De la batería Arriba vemos la temperatura, el voltaje Y al Leon que sería la tecnología de la batería Más abajo podemos ver los modos de carga Tenemos modo extremo que dice que incrementa Hasta un 40% la velocidad de carga Luego tenemos Modo rápido que dicen que incrementa Hasta un 28% la velocidad de carga Que la red wifi mantenga activa Y el modo lento que incrementa un 15% Y que la red wifi y datos mantendrán activos Más abajo tenemos una recomendación Que dice que nos recomendamos el uso De esta aplicación mientras O sea que no uses la aplicación Mientras Perdón que no uses tu teléfono Mientras estás usando la aplicación Y bueno simplemente le damos en el botón verde Y listo así comenzaríamos a hacerlo Aquí acabé de conectar mi cargador Y vemos de que la aplicación se ha hablado automáticamente Esto lo podemos configurar de aquí Configuraciones y si queremos lo ponemos Y si queremos pues no También tenemos notificaciones Estas yo las desactivé No me gustan Entonces simplemente las voy a dejar así Entonces ahora vamos a elegir un modo Yo elijo lo que sería modo extremo Y le damos aquí al botón verde Para iniciar Y bueno aquí ya se han aplicado Algunas configuraciones Como por ejemplo El brillo de la pantalla se ha bajado Pero ustedes no lo van a ver Porque esto en la grabación no se ve Pero si se han aplicado Algunas configuraciones Que van a hacer de que la batería Se cargue la verdad Más rápidamente Bueno He probado varias aplicaciones Si me ha parecido que esta ha sido la mejor Yo se las recomiendo mucho La verdad si carga Mi celular se carga aproximadamente Dos horas Pero con esta aplicación En el modo extremo Se carga en una hora Un poco más Y la verdad es que Está muy bien esta aplicación Y la verdad es que sirve Y bueno amigos Eso ha sido todo Espero les haya gustado el video Dale like si te sirvió Suscríbete Y nos vemos en una próxima ocasión Chao